Me encuentro acá en lo que es frente a sala de té y recepciones Cajamarca un lugar muy exclusivo para eventos sociales donde en esta oportunidad estoy compartiendo con ustedes estas imágenes de lo que es Cajamarca pero eso es como un punto de referencia lo que yo quería compartir en esta oportunidad con ustedes es sobre esta calle al Boquerón estamos hablando de la ruta del volcán de San Salvador y quería compartir esta experiencia de cómo se ve la neblina acá pueden ver cómo los carros hasta suben las luces y pueden apreciar qué delicioso está el clima son las 5 y 25 en este 11 de mayo del 2015 les saluda Jason Galvez y aquí estamos en el volcán Quesaltepec vamos hacia Quesaltepec esta es la calle hacia Quesaltepec La Libertad, El Salvador donde pueden ustedes venir a disfrutar de un paseo en familia acá hay muchos lugares turísticos donde ustedes pueden aprovechar de venir a comer cucuzas, carne y deleitarse de lo que es estas vistas lo único que en esta oportunidad está todo nublado pero el clima está delicioso para poder disfrutar de una taza de chocolate o un cafecito miren como hay una visibilidad casi nula no mayor de 5 metros ya no podemos ver vamos a poner las luces de cortesía porque realmente ustedes acaban de ver un vehículo y no se podía apreciar a larga distancia si venía otro vehículo así que un saludo desde acá desde calle al volcán aquí pueden encontrar lo que es el parque El Boquerón el costo es de un dólar la entrada y creo que dos para extranjeros nacional es un dólar y extranjeros dos el parqueo no se cobra pero tienen dos vistas acá pueden venir a disfrutar de dos vistas la vista verde de la zona norte del volcán de San Salvador que podemos apreciar que es Antepeque y otros municipios desde este costado norte y al otro costado sur que podemos ver Santa Tecla y San Salvador y parte de Estoyapango aquí también para seguridad de los turistas hay lo que es un puesto de policía el puesto de San Juan los planes como lo pueden apreciar en estos momentos son perros policías ahí dice mi hermano que que está un perro policía ahí va el policía y para que vean aquí va Vicente musicalizando la el video reportaje acompañado de Edina mi cuñado así que quiso él compartir este video reportaje ya un poco más ameno ya con música así que con música tropical salvadoreña pueden apreciar los cafetales ya pasamos lo que es la época del café y ya estamos acá en lo que es San Juan los planes en el volcán de San Salvador ya casi llegamos a otro lugar como es el café San Fernando que pueden venir a deleitarse de platos gastronomía salvadoreña pueden con un presupuesto de 10 a 15 dólares por persona pueden venir a disfrutar de platos muy buenos hoy por ser día lunes no está abierto pueden ver acá está la fachada del café San Fernando y si bajamos poco a poco pueden ver acá dice San Juan los planes que es al tepeque así que vamos a concluir este pequeño vídeo hasta lo que es la vista que está hacia el mirador nacional que se encuentra a escasos metros de acá así que solo por cuestiones de de seguridad vamos a pausar vamos a pausar o finalizar este vídeo hasta este mirador que está acá como lo pueden ver como lo pueden ver este es el mirador y lástima que está nublado que no podemos apreciar la vista panorámica de la zona norte de El Salvador así que ya comienza a llover ya tenemos contacto con las nubes que vienen cargaditas de agua y nos vemos en el siguiente vídeo reportaje para todos ustedes Jason Galvez y hasta el próximo vídeo reportaje vídeo t